En un foro económico en la Universidad de los Andes, el presidente Juan Manuel Santos rechazó el asesinato de Margarita María Gómez y Mateo Matamala, estudiantes de biología de ese claustro, al duplicar la recompensa por el presunto autor del crimen. Doblamos la recompensa por quien lidera una banda criminal que opera en esa región, un tal alias Gavilán, duplicamos la recompensa de 250 a 500 millones de pesos y también se dispuso el envío de un equipo de policía especial para combatir esa banda criminal allá en el departamento de Córdoba. Señaló que este caso tendrá especial atención. Mi rechazo y mi condena a este vil asesinato de los dos estudiantes uniandinos en el departamento de Córdoba, Mateo Matamala y Margarita Gómez. Por su parte, el rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo, no dejó en claro si los dos jóvenes estaban en trabajo de campo. No, porque nosotros en esta zona no estábamos trabajando. ¿Y ellos estaban de pasión de 50? No entiendo que él iba a trabajar allá, pero fue con una niña con la que tenía una relación sentimental y creo que ella se devolvía a Bogotá. Angulo agradeció la ayuda del gobierno para esclarecer el crimen en San Bernardo del Viento, Córdoba.